Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sigue la alerta por el contenedor de material radioactivo que fue robado en Hidalgo y hallado en el Estado de México. Las personas que viven alrededor de donde fue encontrado tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar con su salud, por supuesto. Temor y angustia viven habitantes de Erejido de Juárez, del municipio de Huipoxtla, donde se localiza el contenedor con material radioactivo que fue robado el pasado lunes en Hidalgo. Ya después de los estudios, de los análisis, están bien, todos están bien. Hasta el momento, los siete integrantes de la familia Moya, entre ellos un menor de edad, quienes se llevaron el contenedor para tratar de venderlo como chatarra, así como 12 policías federales y municipales, ya se les practicaron exámenes para detectar algún grado de radioactividad, pero resultó negativo. Sin embargo, se realiza un censo de la población que transitó por la zona de siembra a donde quedaron los contenedores. En esa zona ahorita tenemos reportados entre 100 y 120 gentes, o sea, que salieron al campo. Estamos hablando de 100, 120 gentes que pasaron ese cerco, que realmente hasta que los cheque un médico nos vamos a desengañar, si realmente es dañino. Además exigen que les indiquen qué sucederá con sus cosechas, pues en las zonas de siembra cebada, trigo, maíz, es una zona productiva y de consumo. Que el maíz tenemos unas 20, 30 hectáreas perjudicadas, entonces tendríamos que ver hasta dónde, si ese maíz va a ser quemado, si ese maíz va a ser comestible o no, o sea, todo eso ellos nos deben de sacar esa información. Para darle tranquilidad a los vecinos, se suspendieron clases en un jardín de anillos que hay en la zona, aunque les han indicado que no hay riesgo. Me han informado que no hay riesgo para la población. En la mañana, desde la madrugada y en el transcurso de la mañana, hicieron los monitoreos y pues todo está normal. Hay un lugar en la parte más cercana o más retirada, mejor dicho, de la comunidad, hacia el ejido, donde sí hay un cerco, donde allá sí hay que tener mucha precaución. Actualmente, los incintos con el material radioactivo se encuentran en la zona de la presa, la cual se encuentra acordonada y se espera que llegue un contenedor para trasladar el material al centro de desechos radioactivos que hay en Temazcalapa, el cual era el destino final del contenedor. Informó María de los Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.